Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de One Piece Fighting Path Bienvenidos a la introducción del otro vídeo que he grabado en directo, aunque como tal no lo he grabado Pero un fragmento del directo que ha sido bastante interesante, insisto, sé que soy pesado Pasad por los directos de Twitch todos los días, todas las mañanas y también lunes, miércoles, viernes y domingos Con más contenido ya sea de Fighting Path o de otro tipo de juguitos, insisto, pasad por los directos que son bastante interesantes En este vídeo os voy a explicar cómo participar en el quiz que hay que hacer básicamente para completar algunas de las misiones del evento de mi hub Como sabréis si vamos por aquí hay algunas misiones que tenemos que completar y una de ellas es participar en el quiz De hecho, pues bueno, conseguimos monedas gracias a este evento, estas monedas las utilizamos en la tienda para conseguir otro tipo de recursos Y son cosas que debemos hacer, así que no os olvidéis, dadle caña a esto todos los días ¿Cuál es el problema? Sigue siendo el mismo de siempre y es que a mí no me gusta que este tipo de eventos tengan un horario específico Y que se tenga que hacer en ese momento y si no se hace, la lías En particular este evento es mucho más notorio porque es un evento al cual solo tienes 10 minutos para participar A la 1 de la tarde hora española, cada uno que haga sus traducciones y sus conversiones horarias, mejor dicho Para las horas de su país, pues básicamente tenemos el evento del quiz En este evento podemos participar cada día y participar en este evento pues nos va a dar algunos tipos de recompensas Las que estáis viendo por aquí, pues bueno, por ejemplo si entramos en el ranking del quiz vamos a conseguir un single Lo cual pues bueno, yo creo que no merece la pena ni muchísimo menos tryhardear tanto para esto Y teniendo en cuenta que es un quiz en chino, pues a lo mejor se nos complica Sin embargo, pues bueno, simplemente por participar para completar las misiones del evento Y así conseguir más moneditas y más recursos para la tienda y para nuestro progreso dentro del juego Así que insisto, vais a ver el quiz de principio a fin Son 12 preguntitas sobre el mundo de One Piece Que la verdad es que está bastante chulo Y básicamente para participar solo tienes 10 minutos Desde la 1 de la tarde hora española hasta la 1 y 10 de la tarde hora española Es una putada, pero es así Así que nada más, me despido por aquí Os dejo con el resto del vídeo, disfrutando Si te ha gustado por favor dale un pedazo de like Y suscríbete al canal para más contenido diario de One Piece Fighting Path Os dejo con el vídeo, hasta ahora Piensa en eso Podría estar en la calle Tirando del... Compraste los regalos, Luffy, no Podría estar en la calle Tirando del... Del bolso a señoras mayores Pero no lo estoy haciendo ¿Por qué? Porque estoy aquí, ganándome el pan Trabajando Viviendo de limosna, sí Pero ganándome el pan De forma honrada Y perdiendo Algo de dignidad En cada directo Por favor No me hagan mi miedo Que me quedo sin comer Básicamente Eso es donde vale con los borrachos Que hay 3 con 100 subs regaladas Sí, eso Yo Es algo que agradeceré eternamente Ojalá me sobrase la pasta Ojalá me sobrase la pasta Serían... Vamos Tristes... Es que ya os digo Tristes pedir Pero más tristes robar Ojalá me sobrase la pasta Anda que no... Anda que no sería yo generoso Ojalá me... Ojalá tener un montón de dinero, tío Me lo gastaría en cada gilipollez Y en cada... Y en cada obra de caridad Y con caridad también me refiero A donaciones de streamers y demás Aún te queda dignidad De vez en cuando Did you bought the Lucy's gift? Yo no lo he que made a новый No lo he que made a новый Mi amigo No lo he ended up Será descontado Algún día No sé... Tenemos que obtener algunas recompensas y será descontado. No sé si funciona así, pero creo que funciona así. ¿Por qué me queréis hacer hablar en inglés, tío? Es la tercera vez que te pregunto ahora mismo. Yo qué sé, Yoki. Ya voy liao. Voy burdao. Si te tocase la lotería, daría dinero al chat. Haría sorteitos seguro. No daría dinero, porque dar dinero es un poco... O sea, lo de dar dinero es un poco... Me parece muy cutre. Que viene muy bien, ¿no? Sí, la verdad es que... Si compras el regalo de Lucy, te devuelves los 2.000 después. Yo no tengo del todo claro eso. Vamos a unas propicas esta semana, que estoy limpio de comida basura. Pero no, me parece bien. La C, la C, la C, la C. Mr. Tu. Es una pregunta sobre Mr. Tu. Buah, se ha bugueado, se ha bugueado, se ha bugueado. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¡Este! ¿Cómo se recarga en el juego? Cuando te quedas sin estamina... Ah, ¿te refieres a meter dinero? No lo sé. Intentaré averiguarlo, porque... Están las cosas muy chinchul. Llamarse a sí mismo a la Bastard Mountain. Ni puñetera idea, ni puñetera idea. Señor príncipe, señor pintor, dios de la no sé qué. Yo que sé, pues este, pa'lante. Como todos los demás. Como me fallé, chino. ¡Mierda! ¡Bien! Después de conocer a Ace, Luffy dijo que el miembro de la articulación que quería después. Músico, hostia, no me acuerdo. Creo que era músico, ¿no? O doctor. ¡No! ¡No me da tiempo a cambiarlo! Si ya estaban con Chopper ahí, tío. Me cago en mi putísima madre. No me he dado tiempo a cambiarlo. No sé qué hago traduciendo. Tengo que hacer los... No me... No me... No me da tiempo. La ve, joder, la ve. ¿Qué? ¿Cómo muchas veces en Bitten Games did Fox? Hostia, ni puta idea. ¿Cuánta? Es que en la saga de Foxy no la vi. Vamos a confiar con esto Pero eso es lo que está respondiendo la gente Se puede estar equivocando Yo no me fío Están hablando de un personaje que no sé cuál es Así que... Lo ponemos aquí Seguro que se equivoca el 90% Hombre, puede ser La primera ha fallado el 98% Maravilloso De ahora no me pregunta trampa, ¿tú crees? ¡Ahhh! ¡Cago en vuestra puta madre! Hostia, yo tengo que comprar en la casa de alguien Para lo bonito La típica de pillar A ver, la verdad es que la pregunta era un poco aleatoria ¿Cuál era la recompensa que pidió Nami por rescatar a no sé quién? Esto es lo de Wapol Creo Es que no sé si ahí pone Wapol La verdad Sí, Wapol Porque he leído la pregunta ¿Quién era el rey de no sé qué kingdom? El drum kingdom Wapol, Wapol Wapol, Wapol ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no me lo cambiéis ahora! ¡Me cago en vuestra puta madre, tío! ¡Chupadla! ¡No creyentes! No está ni puta idea ¿Cuántas personas hay en la encuesta? Que se cambia súper rápido Pues aquí está prácticamente todo el servidor Ni puta idea Aquí no se la están Aquí se la están jugando Voy a poner esta Es la típica Voy a poner esta La B ¡Era la B, tío! ¿Qué es esto? ¿Qué me ha tocado? Respondidas bien 8 Falladas 4 Berry, eso Integrales 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 Me piden hacer integrales Estoy por Por encima del 49% De los jugadores Joder Soy Soy inteligente Ya se ha acabado Y ahora ya hemos completado Lo grito este Y no sé si habrá más Habrá más Sí Tío, que esto solo se puede hacer Durante 10 minutos Me parece una vergüenza Os lo prometo O sea, me parece muy mal De verdad O sea, no me parece bien Tira mi hijo ¡Que no voy a tirar! ¡Coño! ¿Qué es eso? Pon ahí un 9 ¿Qué es eso? O sea, no me parece muy bien Tira mi hijo Tira mi hijo Tira mi hijo O sea, no me parece muy bien Tira mi hijo Tiro mi hijo Tira mi hijo ¡Gracias!